Ojos azules, hasta la cintura, le llega el pelo, estoy en las nubes Me hizo unas poses que solamente vi por retube Yo te probé y me enamoraste bandida, que grosería Yo te probé y me enamoré fiel a tu piel, mi bandida, que grosería Ella es tu barrio fino, pero por flones ella se vino Dime baby, vamos a ser vecinos, pa' combinar tus panties con el vino Quiero comerte toda, toda, sabes baby que no quiero bola Si alguien se entera que se joda, porque ese mi amor está con el de moda Ojos azules, hasta la cintura, le llega el pelo, estoy en las nubes Me hizo unas poses que solamente vi por retube Yo te probé y me enamoré fiel a tu piel, mi bandida, que grosería Los ojos azules como el pelo a bless, ese culote es triplex Aunque nos vemos de cuando en vez, fue por mi que olvidaste a tu ex Y no lo puedo negar, que conmigo en las noches frías Temblaban tus piernas en la intimidad Lo nuestro también es de energía, no es solo sexo, baby, eso es real De nuevo con sol, con el corazón roto Te rocé borracho, pensando en tus fotos Yo te probé y me enamoraste, bandida, que grosería Yo te probé y me enamoré fiel a tu piel, mi bandida, que grosería Con sol, haciendo musiquita con flow Me nueva, pa' que no la vista, pa' que mueva en el culo, mami My size, o guay con ese lápiz, mi socio Dímelo, vara, desde el barrio Antioquia Ojos azules, hasta la cintura, le llega el pelo, estoy en las nubes Me hizo unas poses que solamente vi por retube Yo te probé y me enamoraste, bandida, que grosería